Vamos a traer el postre, la piña, hay que tomar un rato de break Un rato de break Qué rápido siento que comimos hoy Yo también siento México, si lo veo no se siente Yo no siento que disfruto, pero Yo no siento nada Yo venía a Britney, pero mira cómo voy Mucho despedición Sí, despedicé comida No vino el marica Y le dejó sola a mi sobrina ¿Por qué no lo intenta usted ahí? Y deja ya invisible Es que aquel güey la quiere, pero como tiene un modo así Con una cosita así que él le haga Si hace el que No sé, pero tiene Pero fíjate que es bien raro porque dijo, ya le llego en la moto Dijo el marica Dijo que a usted le creyó No, no le creí Pero, gracias Americana Pero bueno, hay cosas de mi sobrina Ya tiene 22 años ¿Qué hacerme? Claro No, ya sabía ¿Sabe qué otra cosa me estaba ocurriendo ahí? Eso es una No, no, no 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 No, no No, no Está enojada Me debía dos venidas falsas Uno por la guacalada de la Daisy Y uno por el huevo tuyo Entonces yo creo que Esas y también creo que A la Nayel les debía una O yo les debía a vos y a Nayel Ibar A mí también me debía una Por el agua Para el cumpleaños Para el 5 de enero No, usted no hizo nada Yo le tenía un regalo Pero Preferió a René que a nosotros Pues sí Entonces Nano tenía Unas cuantas promesas Que había hecho De deuda De pasca Varias Ese día Vamos a dar el que se iba a hacer Por el agua ¿Vamos qué? Como, como, como ¿Y vos cuándo nos invitamos a algo? Ajá, ya que estamos aquí ¿Cuándo nos invitamos a algo? ¿Qué noticias hay? Primero, a qué hora Saliendo de acá ¿Qué hora es la 1? Sí La 1 ¿Qué hora es la 1? ¿Qué hora es la 1? Ajá, ajá, ajá Que no se escucha nada ¿Qué tipo 5? No No, ya vamos a andar Mucho tráfico Y tenemos que estar en primer Es que saliendo de acá Aquellos no vienen todavía Van a salir a la 1 o 2 A veces Teníamos Tenemos tiempo ahorita Para ir a darnos una vuelta Solo por ir a conocer La curiosidad Sí Claro que sí Muchas gracias Yo quiero un quemado Pero ya no sé Pero ¿Con quién hablo con su mamá? ¿Qué le dijo a ella? La verdad Eso No, pero ¿Qué le dijo? ¿Qué va a venir a hacer? O sea No, usted me tiene enojada Pero sí Solo que me dijo a esa hora Pero le puedo volver a hablar Sí, dígale Que eres muy desmetido Dígale nomás Ella sabe Y Pues sí Ya nos conoce Pues ella Ella es su escritora Y todo Entonces ya sabe Cómo somos Entonces Y que aprovechando Que saliendo de acá Tenemos que esperar A los demás Tenemos un tiempecito libre Sí Y como una vez Me acuerdo que me dijo Jocelyn Cuando quieran pasar por mi casa Me dijo Por eso que me tomé El atrevimiento De preguntarle Porque me dijo Cuando quieran pasar por mi casa Para conocer ¿Por qué le sabemos con él? Ajá, acabado ¿Por el momento de que vayamos a encontrar Al papá que viene enojado? No, no, no El papá de ella Está trabajando Está trabajando Es que yo sí lo veo bien enojado No No Es verdad que no es enojado Es tímido, ¿verdad? Si le puede decir tímido De todo No, no es enojado ¿Enojado o no? No es serio Serio No es enojado o no es enojado No es enojado o no es enojado Si lo buscan para platicar Así, bueno, bueno Bueno, si lo buscan Tiene que tener mucha amistad Quizás ya confianza Para hacer así como No creas Es que él es así O sea, no se va a salir con Si vos le haces una pregunta Lo que le estás preguntando Eso te va a contestar Es tener el sendero como Julio Sino que va a ser directo Solo la respuesta es ya O sea, serio, o sea, de que por ejemplo Dile, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Va a aumentar Palabras, pues Bien, bien Él sería bueno para la serie Fíjense, que lo pichos mete palabras Que no van Y es todo Están todos comiendo Así Chica, tú tienes razón Está bueno para uno de narco también Es cierto Yo me enamoro Y hija, te voy a decir al rato Uy, mamá Son mentiras Te voy a decir Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ey, qué onda ¿Cómo no? Sandra, la quiero mucho Pero no te alegrees La Sandra la va a dar Ay, ya, no Hasta los ojos Le cambiaron Me echó mi puro bubo Anda ahí Pues sí, entonces sí se puede Pero igual, como le digo Si no incomodamos Porque pues sí, va Y se sabe Solo decimos Que quepamos todos No sé Llegamos con el micro Hasta allí Sí Sí, llega Solo que nos digan Su casa es mi casa No, es que puede estar en un callejón Que no Seguridad Delgado Pero sí habría calle Es algo principal No hay problema No, pero sería Sería bueno También conocer Por una emergencia Imagínense No sabemos No tenemos el número De su mamá Ni nadie Sí, nos vamos a ir a tirar Ajá Eso también Cuando nos aburras De verdad Vaya Vaya mamá Aquí le traemos A su hija No se portó No se portó bien Pero sí Y también Que si no les quiere traer Las cosas que todavía Le se faltaría A la casa Y una vez Podía agarrarlas Y meterlas Al micrófono También Ah, sí El respiro Que me dijiste Que te vas a llevar Voy a comenzar Mi tráfono Jajaja Esa es una parrilla Esa es una parrilla Es una parrilla Es una parrilla Es una parrilla Entonces, es un hecho Sí Va, chivo Es la casa del diablo Con México Es la casa del diablo No con los negros Ah, la casa del diablo Donde él vive Yo antes vivía ahí Ah, verdad En la misma casa Ahí en el calle Juan Esa casa la alquilábamos Después nosotros nos movimos ¿Y con quién vive el diablo? Solamente con la mamá Y el hermano Uuuuh Pero dije que la mamá Hace TikTok Dice La mamá Hace TikTok Es que la mamá Es tan buena onda Demasiada La metemos al canal Ah Es tan buena onda De que ¿Cuánto tiene? Como unas 40 y algo Como 45 quizás Yo sí le digo Es como que Este es el diablo Pero en un verso En un video también En TikTok No, en YouTube Dice que Hace poco estuvo viendo Los videos Cuando nos arrastró La correctada Es que siempre Los ha mirado Antes Una vez que veníamos De Nocerote A la Nayeli También la saludó De Tele No, nuera Le dijo Ah Cuando llevamos a la Nayeli Conocer a la nuera Entonces A la suegra Digo No, no Hijo Grabando Pues Algo formal Solo que le diga Que se llama El carrito verde Pero no le digan Al diablo Y lo agarramos Así también De repente O le tapamos Los ojos Lo vendamos Y lo llevamos Como la ves Y conoce Y después Que llegamos Y así como Llevaron a mí Para mis 15 años Que yo no sabía Para dónde iba Me despistaron No, no se lo llegan No, no se lo llegan Hablando A veces la mamá A veces sale a trabajar Lleva a vender pescado Pues sí Pero en las tardes Está ahí Por ejemplo Las tardes Sí, a las tardes Sí, pues sí No es necesario eso Tipo 3, 4 A mí porque no le dice Que sí puede ir ¿Por qué? ¿Quién? ¿Al diablo? ¿Por qué no le preguntamos a él? Porque así de repente Hija Es sorpresa A ella porque Ella va y vive En una colonia Que hay mucha gente Y tenemos que preguntarle Si después No, pero la barra Y la barra es libre Y la barra Nosotros podemos ir Y aquí estamos ya Ajá De shot 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 La barra Para tener De shot Ah, de shot Para, para Ajá Y ya le está diciendo Aquella, mire Mamá, no lo pude No lo pude detener Lo siento mucho Pero ahí vamos Voy a Si vas a preparar Preparar Si me ordené Dime, buena onda La bicha Yo sé que Es buena onda Es tranquila Si, la verdad que sí No le contesta Es chapo ¿Qué? ¿Usted cómo va la mirada a Jocelyn? A mí me cae Si, que tranquila No busca problemas Si, que tranquila Si, se enoja 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 Si, es que agarra la buena Como digo ella Tal vez por Tal vez por respeto Mejor se ríe Y por Porque como Es nueva, verdad Entonces Por no caer mal Ajá No hablo mucho O sea, no han tenido La oportunidad De ser así Como una No, fui más que yo Ahorita apartada Casi todo Sí De que la hueva es de hueva O sea, usted en apartada Mejor de todo Es un poquito Que la conozco Es bien Es bien Tranquila Es bien Tranquila Sí ¿Tú estás como la ha visto? Que durmió con ella Ah Bien No, no hace ni idea Ella dice que la Es que viene Igual a la Alejandra Cuando acababa de entrar Igualita No Miren No, me acuerdo Cuando la Alejandra Había llegado Era insoportable ¿Vas a acuerdas? No, no Espérenme Espérenme Parada Sí en la puerta Miren La Ale Sí Y nosotros Estábamos en calzón ¿Recordáis? Estábamos en calzón En toda la casa Vení Vamos, vamos Y hasta la metimos Al cuarto de la luna Y la tiramos en la cama A modo de que se nos unieran Nosotros al grupito Nosotros nosotras Nosotras Andamos con una cabeza Que no voy a cansarte Tienes memoria A corto plazo No No, neta No me acuerdo Y llegaba a tocarme Las puertas Que de respeto A la vez Y se aceptó Cada rato Mira ¿Qué vamos a hacer mañana? Le decía ¿Qué? No estaba en el grupo Todavía No estaba Es porque yo A mí no sé nada Le dio más Dos semanas Es que no me habían pasado El número de días Creo yo Yo pasé como un mes Yo pasé un mes Ajá Yo no la vi Yo parecí Y a mí Yo dos días Pasé Y yo molestaba Más que todo A donde era a la vez Y a la mon Bueno a la mon No mucho Pero a la vez Sí lo hostigaba A veces yo estaba Miren A veces yo estaba A veces yo estaba Así En el mero momento Llegaba No A bien Te he ido A la piedra Miren Ya se hizo Ya se hizo A la piedra Más que Más que Le dije Versión Versión Hombre No Bueno Medio Medio Dele pues Dele pues Le hizo Como 20 llamadas Le dije No le contestaba Sí Mamá Le digo Ya está ordenando Le dijo No Ahí le tiene No sé qué Le dijo Quizás Haciendo la mamá Haciendo saber qué cosa Y le digo yo Le grito No hagas nada Solo agua Tengo Le dijo Sí Para creer A ver A ver A qué le puso A hacer A ver Qué estaba haciendo Ocupada Quizás Y que al final Qué contestó Y qué Sí Podemos Ayer Entonces la cuenta Ya nos vamos Para la casa La Jocelyn Fuimos Fuimos Vamos Después la cuenta Y nos vamos Bueno A ver Vamos Vamos A ver A ver